En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegado el final de este día que ha tenido sus altos y bajos, deseo Padre de bondad agradecer tu gran misericordia y también reconocer mis faltas cometidas a lo largo de este día. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Cristo, Señor de la noche, que disipa las tinieblas mientras los cuerpos reposan, sé tu nuestro sentinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas. Y al despuntar el alba otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Gracias, Señor, por cada una de las situaciones que viví en este día. Gracias porque en todas siempre estuviste tú, abrazándome, protegiéndome, fortaleciéndome. Quiero serenar el ritmo acelerado de mi vida. Quiero callar mis pensamientos, mis proyectos de hoy, mis ideas, todo lo pendiente. Señor, para estar ante ti y alabarte y agradecerte todo lo que me has regalado. Quiero estar en tu presencia, tal vez en silencio, sin demasiadas palabras, sin tantas cosas por pedir, sin tantas exigencias. Esta vez solo quiero estar calmado en tu tranquilidad. Ayúdame a ser sencillo y humilde de corazón. Señor, ayúdame a actuar con amor, tolerancia, perdón, comprensión y todas esas realidades que necesito a diario, para tener la firmeza en las manos y no desfallecer ante la fuerza contraria. Saber agarrar el timón de la vida con la suficiente inteligencia que haga que éste me lleve por el camino correcto. Ayúdame, Señor, a despejar mi mente, para saber entender la vida y no dejarme llevar por las situaciones difíciles. Al terminar este día quiero pedirte que llenes de paz mi corazón. Llena de alegría mi mente, para que cada pensamiento esté marcado por tu entusiasmo. Dame tu ayuda para no tenerle miedo a nada. No quiero vivir como una persona insatisfecha que se queja por todo. Quiero ser capaz de regalar sonrisas y amabilidad a todos, porque también eso es lo que recibo. Pongo todo mi ser en tus manos y te pido que me bendigas y me transformes para hacer tu voluntad. Te pido que me ayudes a tener la palabra y la actitud correcta en cada una de las situaciones que se presentan. Necesito que me acompañes mientras duermo. Quiero descansar totalmente en tu presencia. No permitas, Señor, que me vuelva un ser indiferente a tus bendiciones y termine diciendo que no tengo nada cuanto realmente tengo mucho. Te tengo a ti, tú, mi Dios. Me has dado la existencia y me has mantenido en ella. Me has dado a mis hermanos que me aman y me muestran su cariño a diario. También aquellos que no están, pero han sido importantes en mi historia. Bendíceme mientras duermo y ayúdame a recuperar las fuerzas. Gracias por estar siempre conmigo. Amén. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tu, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tuya, haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen. Porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como ver a la Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote, que tengas un descanso reparador.